¡Dale maestro! ¡Luis Pilche! Un aplauso para el maestro ¡Luis Pilche! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Cómo! ¡Pero qué cosa! ¡Pero los Pilche! ¡Pero los Pilche! Déjame explicarte, me pasé de copa, no tuve control de mí Fue una noche loca, no recuerdo nada, ni por qué yo estaba ahí ¡Pero los Pilche! ¡Pero la niña por la última vez, solo vivo para ti! Sonos sonidos, quiero que lo sepas, yo jamás te doy a vivir A ver, te quita como dice Como se per... ¿Qué? ¿Cómo? Cuando tu mejor amiga Te lo llorea Y te miente en la cara Aún sabiendo que esa noche Yo los vi Como se perdonará Ya me quita ese recuerdo De mi mente La confianza que se pierde Ya no vuelve No quisiera perdonarte Pero ya mi corazón No puede ¡Vamos! 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 Me dolió De lo que tú piensas Me engañarás Es un malentendido Tranquilo Un cristal cuando cerró Nunca más puede volver La pena no lo está No, no No se repara Mira, tranquilo Déjame explicarte Me pasé de copas No tuve control de mí Fue una noche loca No recuerdo nada Ni por qué yo estaba ahí Tu escuela que llamo La que merece Yo solo vivo para ti Yo solo vivo para ti Solo son ideas No se perdonar No se perdonar No se perdonará Y entreguí de ese recuerdo De mi mente De mi mente La confianza que se pierde Ya no vuelve No se perdonará No quisiera perdonarte Cuando el amor se traiciona Cuando el amor se traiciona Cuando se perdona Cuando se perdona Cuando se perdona Yo te pido Tengo mujer Lo que pasó en Chepita No es lo que crees Como se perdona Lo que pasó en Chepita Como se perdona No insistes no Ya no hay marcha atrás Prefiero quedarme sola Ya sabes amigo, amiga No me vengas a confiar Porque luego te pateas por él Y chao, chao, así son todas Iguales hermanas, o no, o no Ya sabes, la pregunta es ¿Se perdona o no se perdona? Lo que no sirve Pero bien lejos, o no Como debe ser así